¡Petro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué están haciendo? ¡Hola! 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 Mis amores, te recuerdo bien, ¿está? Mis amores, te soy sol y menta. Menta, menta. Digo, sol y mente. Ay, te soy sol y mente, sí. Mis amores, señor, es claro, quita. Por ahí, una perra que iba, esa es mi mamá, ¿verdad? Bueno, mis amores, yo soy la 1, ¿verdad? Bendito, mua, 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 mua. ¡Ah, qué mejor! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tarde están marchando? ¡Sí! Buenas noches, mi nombre es María Escuela. Vengo representando a Bogotá para los que no hagamos Colombia. A mí me venía con 20, 25. ¡Pero no! ¡Gracias! Buenas noches. Mi nombre es José. Vengo presentando a Bogotá. Acabamos de venir vos para venir a visitar. Yo conozco, con toda la gente que está aquí, ¡que viva los televidentes! ¡Viva! 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 ¡Y desde San Pablo! Bueno, yo me llamo Jaime La Querida. Vengo representando las cruces. Yo también las cruces también. ¡Ay no! Matan tickleos Laches. Un poco más arriba. ¡Viva! ¡en cosa en la red! ¡Hey! Soy una mujer que está buscando trabajo desesperadamente. Aquí a donde ustedes me ven , pero menos macha enaucoup y una plática va un post dentro. Me fui a vender de Bogotá para acá, me fui a vender esas paletas de coca, esas que se llaman paletas de coca, y fui para el parque, a decir paletas de coca, paletas de coca, y un señor se me acerca y me compra paletas, y después se me vuelve y me dice, oiga vieja, esa paleta está bella culo, yo pues le di la vuelta mal parido. Vaya su hijueputa que me solta, con amigas como lo más que enemigas. Gracias papi. No, ahora estoy soltera, más tarde no sé por qué, desde el día de hoy está en calor, espera, o no. Mi esposo en estos días me dijo, me dijo mamita se con esas tetas, si esas tetas vieran más, me llevó la muñeca, pues puede aceptar que podamos acerar el parque, eso sí que es nuestra lucha. Y el solto me dijo, mamita se con esas tetas, si esas tetas vieran más leche, venderíamos todas las vacas de la finca. Y yo le dije, papi, si esa vaina se le parara más de seguido, echaríamos todos los trabajadores de la finca. Mi nombre es Mariana Escarria, y esta noche vengo con fuerzas de no hay bebé mañana para Bogotá. Muchas gracias. Sí, papi. Gracias, mi nombre es La Locota, vengo de Santa Fe de Bogotá, aunque yo soy llanera, mis medidas son 90, 60, 90 y 30 de profunda. Y aunque ustedes me ven así toda chusca, a uno le pasan cosas y montas. Ayer mi marido me estaba dando lingüita así en el culo, y me dice, papi, papi, usted tiene glituris de olivista y que puta me chupo la morroide. Mami, se iloste. Buenas noches, amigos. No oigo este ánimo, ¿qué pasa? Una favorita a otra. Como ustedes saben, uno no es profeta en su tierra. Nací en Belgar. Pero me tocó ir a chupar a Bogotá. Por algo que creo que ya se dieron cuenta que me llaman la ELE. Bueno, señoras y señores, y aquí está la primera noticia de la noche, porque vamos a pasar en la primera parte de nuestro show. Recuerden que hoy vamos a reunir a San Isabel en su orden.